Buenos días, hoy vamos a ver temas de, sobre todo de operación y mantenimiento de plantas y luego el costo de operación de una planta asaladora en general, no solamente de la electrodiálisis que vimos ayer sino también de otros procesos como puede ser la osmosis inversa, que es el más frecuente. Una planta asaladora, independientemente del tipo de proceso que estemos utilizando, sea evaporación, sea osmosis inversa o sea electrodiálisis, tiene siempre unas secciones tipo, son esas cinco que tenéis ahí, que además es una cosa lógica, o sea la primera sección de una planta siempre es la captación, o sea el agua hay que cogerla de algún sitio, esa captación puede ser lógicamente un pozo, una toma abierta en el mar, un lago, una presa, una vez que hemos captado el agua, necesitamos hacer algo muy importante que es el pre-tratamiento, como sabéis en un agua hay tres tipos de compuestos, los sólidos en suspensión, los coloides y los sólidos disueltos. Una planta asaladora, su función es lógicamente quitar solamente los sólidos disueltos, está para eso, luego en teoría a una planta asaladora solamente debería llegar agua con sólidos disueltos, o sea con iones o con moléculas, pero no con coloides ni con sólidos en suspensión. Yo supongo que sabéis la diferencia entre los tres grupos, por lo tanto, como el agua siempre tiende de los tres grupos, yo tengo que quitar dos, tengo que intentar quitar el máximo posible de coloides que son más peligrosos y el máximo posible de sólidos en suspensión, por lo cual necesito unos equipos que me quiten, digamos, esos dos grupos, y eso es lo que se llama el pre-tratamiento, o sea, consiste en tratar o pre-tratar un agua de forma de acomodar su característica, de forma que el agua cuando llegue al proceso en particular solo tenga sólidos disueltos y lo menos posible de sólidos en suspensión y coloides. Una vez que el agua haya sido tratada, irá al proceso, el que sea, ahí ya, digamos, obtenemos ya el producto, que es el agua desalada, que es lo que estamos intentando conseguir, pero una vez que el agua se trata, al cambiar sus características químicas, normalmente no suele quedar en la forma que a mí me interesa, bien porque no cumple la normativa de agua potable, o porque no es lo que quiere, digamos, el cliente final, el cliente final quiere unas características especiales que no las obtengo yo simplemente con el proceso de desalación. Por ejemplo, en el agua de mar, cuando se está en el agua de mar, las características del agua de salida es un agua que no es potable desde el punto de vista de la legislación. Es un agua muy corrosiva, tiene un índice languillier negativo de menos 6, menos 7, o sea, es un agua que no tiene alcalinidad, no tiene dureza. Entonces, es necesario ese agua volverle a añadir algún tipo de sales. Primero le quitamos casi todas y después nos hemos obligado a poner de nuevo más sales en ese producto al objeto de acondicionarlo y conseguir las calidades que son el objetivo del proyecto. Y luego, lógicamente, una vez que ya el agua está post-tratada, ya tiene las características deseadas, pues lógicamente hay que enviar ese agua a algún sitio, a un depósito municipal o a un depósito del cliente. Entonces, esas son, digamos, las cinco secciones clásicas en que se divide un proyecto de desalación. Normalmente, cada una de esas partes las suele llevar un grupo diferente, o sea, hay gente que está especializada en bombeos, en prototamiento, en proceso, en prototamiento, o sea, son, digamos, disciplinas que son diferentes, puesto que algunas de ellas, como la captación, por ejemplo, de agua de mar, pues requiere unos conocimientos especiales. Vamos a ver ahora un poco en detalle cada una de esas cinco secciones. La captación del agua que vamos a utilizar para la desalación, pues va a depender si son aguas salobres o aguas marinas. Entendiendo por aguas salobres, aquí es aguas continentales. A su vez, las aguas salobres se dividen en dos. Puede ser agua superficial, agua que captemos de un río o de un lago, o aguas subterráneas, aguas que tenemos que utilizar, digamos, con una extracción de un pozo. En las aguas marinas, pues prácticamente es igual. Podemos usar pozos costeros, o sea, pozos que se hacen cerca de la costa al objeto de captar el agua de mar de forma indirecta, o bien lo que se llaman tomas abiertas. Tomas abiertas, que en inglés se usa la frase open take. Conviene que ustedes vayan aprendiéndose, digamos, la terminología inglesa, porque en esta disciplina, como en casi todas hoy días de la técnica, el inglés es el idioma, digamos, de los documentos técnicos, de los libros, de las conferencias. Por lo tanto, conviene saberse, porque a veces, digamos, la traducción no es literal, entonces hay más o menos una jerga ya establecida. Entonces, un open take, lo que se llama en español toma abierta, es simplemente ir a captar el agua de mar, digamos, a varios cientos de metros de la costa. Luego veremos cuáles son las condiciones requeridas, pero es la diferencia que hay entre una toma de pozo costero y una toma abierta. ¿Cómo se establece esta captación? Pues, lógicamente, la captación se hace mediante bombeos. ¿Qué tipo de bombas son las que se suelen elegir para captar las aguas? Lógicamente, va a depender del tipo de toma que hemos utilizado, si es una toma abierta o toma de pozo. Normalmente, como sabéis, hay tres tipos de bombas en el mercado que se pueden utilizar. Está la bomba sumergida, son aquellas bombas donde el motor y la bomba están sumergidas dentro del agua. O sea, todo el conjunto de motor y bomba está metido en el agua y, lógicamente, alimentamos eléctricamente esa bomba desde el exterior con un cable. El otro tipo es las bombas semisumergidas. Son aquellas bombas donde la bomba en sí está metida en el agua, pero el motor está en el aire. O sea, tenemos el motor fuera, en el exterior, digamos, en este edificio tendría el motor aquí y la bomba, mediante el eje, estaría sometido abajo. Si abajo tenemos, por ejemplo, el agua. Y después están las bombas que son aéreas. Quiere decir que tanto la bomba como el motor están fuera del agua. Digamos que en esta sala estaría aquí la bomba y el motor. Lógicamente, en ese tipo de bombas tienen que ser bombas especiales que sean capaces de trabajar con presiones negativas. O sea, que la bomba tiene que extraer, succionar el agua desde el nivel más bajo hacia arriba, lógicamente, que la bomba la tengo aquí. O bien, ayudándonos, normalmente se utiliza mucho en la técnica de la desalación un sistema de vacío. Al objeto de hacer que el agua suba de donde está, al nivel de esta planta donde yo tengo la bomba, pues lo que se hace es hacer una bomba de vacío. Hacemos el vacío en la tubería, subimos el agua hasta la bomba, entonces arrancamos la bomba y la bomba ya mantiene, digamos, esa columna de agua la mantiene durante todo el tiempo. O sea, que hay diferentes posibilidades en función del precio o de la forma del diseño que ustedes pueden elegir al objeto de catar el agua de donde está hasta donde yo la necesito. Cuando hablamos de agua y hablamos de conducciones, hay un tema muy importante, es que ¿qué materiales usamos? Hay aguas que son más fáciles de tratar, como pueden ser las aguas salobres, pero hay aguas que son más complicadas, como son el agua de mar, que son altamente corrosivas. En el mercado ustedes pueden encontrar diferentes tipos de aleaciones y el problema es, en cada caso en particular, ¿cómo puedo comparar yo dos aleaciones diferentes? Ustedes salen al mercado y le ofrecerán 40 o 50 aceros diferentes. Pueden comprar tuberías y bombas hechas en 40 o 50 tipos diferentes de aceros, cada cual con una terminología diferente, un nombre diferente. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, que no soy un experto en metalurgia, cuál es el acero más fuerte, que mejor se comporta ante la corrosión o ante la dureza o cualquier otra función que a mí me interese? Por suerte hay una serie de métodos o de fórmulas donde yo puedo, digamos, conocer cuál es la resistencia de un acero, en especial al tema más importante, que es a la corrosión. Como sabéis, la corrosión normalmente existe en dos formas. Está lo que se llama la corrosión por grietas. Es aquella corrosión donde el metal se corroe en una forma de grietas. Vas a hacer una grieta en el metal, las típicas fotos que veis con las típicas grietas, los surcos en el metal. También hay otra corrosión que es localizada, se llama por picaduras. Es una corrosión donde aparece, digamos, el material picado, como si lo hubieras picado con un alfiler. Son las dos formas en que puede aparecer una corrosión en un acero, dependiendo del tipo de acero, a la cantidad de carbono y otras circunstancias. Entonces, cada tipo de corrosión necesita, digamos, unas condiciones diferentes en cuanto a la composición de los aceros. Entonces, hay dos formulitas que son muy prácticas, porque sin ser experto en metalurgia, tú puedes, cuando te ofrecen un acero, conocer cuál es más resistente que otro, con respecto a un tipo particular de corrosión. Esas fórmulas es lo que se llama el PRE y el PREN, que va en base, lógicamente, a los metales que producen la resistencia a la corrosión. Como sabéis, los aceros inoxidables, en particular, son aquellos aceros que tienen en su composición cromo. El cromo es el que le da, digamos, al acero, digamos, sus características antioxidantes. Como sabéis, un metal como el hierro, por ejemplo, se oxida porque la capa de óxido que se produce cuando el metal empieza a oxidarse no es capaz, digamos, de mantener aislado el sustrato de hierro del oxígeno exterior del aire y entonces la corrosión, digamos, va progresando del exterior hacia el interior. Sin embargo, un acero inoxidable es aquel que se oxida, pero la capa de óxido que se ha formado en la superficie del metal actúa de barrera. O sea, aísla el metal que está debajo del oxígeno exterior o del agua exterior o del fluido exterior de forma que hace de protección. O sea, el propio óxido formado es la protección para que ese metal no se siga corroyendo. Lo curioso es que así como en un metal normal como el acero, nosotros no queremos que haya oxígeno donde está el metal metido porque si hay oxígeno eso supone corrosión. En el acero inoxidable es todo lo contrario. Necesitamos que haya oxígeno porque es el oxígeno el que va a formar la capa protectora que aísla el metal de la corrosión. Un acero inoxidable se va a corroer si no hay oxígeno. Eso ocurre, por ejemplo, ustedes pueden ver piezas de acero inoxidable que tienen una mancha, que están corroídas y después muchas veces simplemente porque ha caído una gota de agua encima de ese metal esa gota de agua se queda nóxica, no tiene oxígeno y esa parte del metal, al no estar en contacto con el oxígeno no ha formado la capa protectora. O sea, que es la diferencia entre los aceros normales y los inoxidables. Los inoxidables necesitan oxígeno para formar la capa protectora. Y es el cromo, el óxido de cromo que se forma la capa que protege la inoxidable de un acero normal y corriente. Luego hay otros metales que también dan alta calidad de corrosión a los aceros y en particular es el molibdeno el que tiene, digamos, esa propiedad también a pequeños niveles. Así como, por ejemplo, el cromo normalmente se pone en porcentajes elevados de 30% de cromo en un acero para que haga, digamos, su función anticorrosiva, antioxidante. Sin embargo, el molibdeno con pequeñas cantidades del orden de 4 a 5% es suficiente para darle al acero una protección alta contra la corrosión. Y después ya hay también otro tipo de compuestos que ya son más difíciles de introducir dentro del acero y no todos los fabricantes de acero lo pueden hacer porque tiene una tecnología complicada que es la introducción de nitrógeno dentro de la fundición. Entonces, para conocer la resistencia de un acero es simplemente coger la composición química de ese acero y ver el contenido de cromo, molibdeno y nitrógeno, meterlo en la fórmula y lógicamente eso nos va a dar unos números. En la práctica, cuando hay un proyecto de desalación, normalmente el cliente suele exigir una cierta calidad del acero y ¿cómo lo hace? Lo que te hace es que te dice el acero que yo quiero que me pongas en mi instalación tiene que tener un pre mayor de tal número y un pre mayor de tal número. De forma que tú ya, digamos, ya no puedes meter aceros de baja calidad. Tienes que meter un acero que cumpla, digamos, lo que te pide el cliente. Estos cuatro aceros que veis aquí son, digamos, el pan corriente de todos los que trabajamos en desalación. Son los aceros que más se usan hoy día, son los estándares. O sea, que si leéis cualquier revista, cualquier libro o cualquier de desalación, siempre, cuando aparecen los materiales de la planta, siempre veréis que van a aparecer estos cuatro. Me estoy refiriendo a agua de mar, que es la más corrosiva y alta presión, lógicamente. Como las composiciones de los aceros no son exactas, normalmente el fabricante te da un rango, te dice, el cromo está entre el 28 y el 32%, el molideno está entre 4 y 5 partes por millón, o 4%. No hay un número exacto cuando tú colocas esto. Tienes que usar, lógicamente, los márgenes que te da el fabricante en cuanto a dispersión del rango. Pero aquí veis que pega por los números, vos ya podéis saber cuál es mejor que otro en cuanto a corrosión. El que tenga el número más alto lógicamente es el más fuerte. Este, el 254SMO, es un acero sueco, pues es el mejor que hay. Es el más caro, pero fijaros que tiene los números más elevados. Luego ya, en función del precio, podéis ir bajando al acero 100. Lo podéis bajar ya luego al 904L, que ya tiene una calidad digamos un poco inferior, o a la L6XN. O sea que como veis es bastante fácil conocer la resistencia de un acero a la corrosión simplemente si conocéis la composición química del acero y utilizar esas fórmulas que normalmente no suelen venir en los libros, o sea que os conviene que la tengáis. Y también si vais a dedicaros a alguna empresa de desalación de aguas, pues digamos estos nombres también deberíais más o menos recordarlos porque son el día a día de todos nosotros. Lógicamente cuando estamos hablando de aceros es porque estamos hablando de alta presión. En las plantas como vimos ayer de electrodiálisis pues no se usan aceros porque habíamos dicho que la presión era muy baja, estamos hablando de medio kilo, un kilo, kilo y medio en función del número de tapas. Entonces no es necesario usar aceros. En esos casos pues se suele usar fibra de vidrio o se suele usar plásticos, PVC, polietileno, polipapileno. en el caso de que el agua que vamos a presurizar no sea agua de mar, o sea, no tenga un nivel de corrosión elevado como puede ser agua potable, aguas salobres, no hace falta recurrir a unos aceros tan especiales como estos y entonces el acero que se usa con más frecuencia digamos todos los días es el 316L. Hay una familia de aceros que se llama la familia 300 de los cuales los más famosos son el 304 y el 316. estos son los aceros que prácticamente se usan siempre para aguas no altamente corrosivas como puede ser aguas salobres, aguas potables, lógicamente no sirven para agua de mar, para agua de mar tienen que ser estos cuatro pero para aguas menos corrosivas se usan estos dos. Esto es una familia de aceros que se llama la familia 300 porque todos empiezan por el número 3 y que lo podéis encontrar con el número solo con la letra L. Cuando está solamente con el número y no con la letra significa que ese acero tiene un alto contenido de carbono. Cuando tiene la L la L es de la palabra inglesa low, bajo, quiere decir que el nivel de carbono que tiene ese acero es bajo. Siempre hay que preferir los aceros que tengan L a los que no lo tienen por una razón muy sencilla. Hay una corrosión que se llama corrosión intergranular. el carbón que hay entre los granos de hierro o de cromo o de níquel dentro de la estructura metálica es fácil de oxidar porque es carbono. Luego, entre más carbono tenga más probable es que el acero se corroba por eliminación del carbono. Cuando se elimina el carbono como el carbono es una especie del pegamento que une el resto de los compuestos si tú eliminas el carbono que está sujetando a los diferentes compuestos de hierro cromo o níquel lo que hace es que se van desprendiendo al perder el soporte del carbono se van desprendiendo y se van corroyendo. Por eso siempre es conveniente utilizar aceros que tengan la palabra L y en particular estos dos. Lógicamente el 316 es mucho mejor que el 304. El 304 se usa en aguas de muy buena calidad y el 316 son aquellas aguas que ya tengan un nivel de corrosión un poquito más elevado. O sea que estos dos números y estos cuatro son los seis elementos con los que digamos trabajamos todos los días en esta profesión. Una vez que ya hemos digamos bombeado el agua hemos captado el agua viene la fase de tratamiento. Esta fase como hemos dicho es hay que acondicionar el agua para cubrir los requisitos del proceso. ¿Qué medios se utilizan para acondicionar un agua? Pues siempre son tres no hay más. O sea hay métodos físicos métodos químicos y métodos biológicos. Vamos a empezar con los métodos físicos. En los métodos físicos normalmente pues se usan pues se usan esas tres tecnologías o técnicas que pues ya habréis dado o que conoceréis son técnicas de decantación técnicas de frotación y técnicas de filtración. ¿Cuál es la función de un medio de un tratamiento físico? Es eliminar pues esos dos compuestos que hemos dicho sólidos en suspensión y coloides. Particularmente sólidos en suspensión porque los coloides como veremos después requieren no solamente tratamiento físico sino también tratamiento químico debido a lo que vimos ayer de que los coloides tienen siempre carga negativa tienen una característica son elementos que tienen carga negativa entonces aprovechando esa carga negativa podemos eliminarlos pero no por medios físicos sino por medios químicos. Entonces prácticamente para eliminar sólidos en suspensión lo que hacemos es nos aprovechamos del hecho de que como sabéis los sólidos en suspensión son aquellos sólidos que tienen unas características especiales que son de un tamaño grande son visibles o sea cualquier compuesto que yo pueda ver en un agua es un sólido en suspensión si no lo puedo ver o es un coloide o es un sólido disuelto en un agua de mar no veis las sales veis el agua solamente sin embargo están allí no podemos ver lo que son sólidos disueltos en un agua turbia vemos partículas flotando en el agua pues es un sólido en suspensión otra característica es que por su gran tamaño ya que los podemos ver son decantables quiere decir que si un agua que está cargada de sólidos en suspensión yo la dejo en quieta en un vaso y vengo más tarde vengo mañana veré que ha habido una separación todas las partículas sólidas todas las partículas sólidas están en el fondo del vaso veré una superficie de color marrón normalmente en el fondo del vaso y el agua que estaba turbia ahora está transparente o sea la gravedad ha actuado sobre esas partículas y actúa sobre los sólidos en suspensión con lo cual digamos ellos van al fondo es una forma de separación luego una decantación no es más que el aprovechamiento de esa característica de los sólidos en suspensión de que son decantables de que por su propio peso y por el efecto de la gravedad van a digamos a ir bajando en el recipiente en el que están y van a producir entonces dos zonas una zona de decantación que son los sólidos que están dispuestos en el fondo y un agua clara y transparente que está en la parte superior entonces la decantación se utiliza bastante en el tratamiento de las aguas pero para usar un decantador digamos la característica del agua tiene que ser bastante malas quiere decir que si un agua tiene una gran cantidad de sólidos en suspensión vamos a usar un decantador sin embargo si son aguas que es la mayor parte de las veces no tienen digamos esa característica tan acusada no es un agua muy cargada de sólidos entonces no vamos a usar un decantador se ha establecido más o menos que si un agua tiene más de 50 partes por millón de sólidos disueltos conviene usar un decantador pero si tiene menos de 50 partes por millón no vale la pena no es una técnica digamos adecuada porque es muy cara y no va a hacer mucho trabajo luego una decantación se utiliza solamente cuando el agua que vamos a tratar está altamente cargada de sólidos en suspensión ¿qué ocurre cuando las partículas son grandes pero no decantan sino todo lo contrario flotan tienen una densidad muy baja y flotan lógicamente en ese caso no podemos usar un decantador porque el decantador solamente está pensado para partículas que decanten si están flotando lógicamente un decantador no me sirve entonces si las partículas flotan normalmente suelen ser partículas orgánicas por ejemplo hay muchos sitios en el mundo en España por suerte solamente ocurre a veces en Galicia hay las típicas mareas rojas mareas rojas es la proliferación de algas de color rojo anaranjado incluso de otros colores verde, azul en los mares a ciertas épocas entonces cuando eso entra en la planta no se pueden digamos eliminar por decantación puesto que flotan entonces en ese caso tenemos que usar otro tipo de equipo que normalmente usamos las siglas inglesas pero que nosotros llamamos un DAF un DAF es un equipo de flotación significa como siempre leer al revés flotación por aire disuelto en español debería ser al revés un FAT es el flotador por aire disuelto pues consiste simplemente en una inversa del decantador si el decantador es un trasto donde nosotros metemos agua y dejamos que las partículas bajen hacia el fondo y cogemos el agua en la parte superior un flotador trabaja al revés es algo que nos interesa que las partículas suban y entonces nosotros vamos a coger el agua por la parte inferior que es la parte limpia porque la suciedad está en la parte alta lógicamente un flotador no más que un equipo donde nosotros introducimos el agua y a su vez introducimos aire disuelto por eso se llama el flotador para aire disuelto en partículas o sea en burbujas muy muy pequeñas muy finas o sea hay que procurar inyectar dentro de la masa de agua la mayor cantidad posible de aire pero con unas partículas muy finas de aire el aspecto que coge un DAF es un aspecto lechoso o sea parece que hemos introducido leche dentro del agua todo ese gran conjunto de millones de pequeñas burbujas de aire da un aspecto lechoso al agua entonces lo que hacen todos esos millones de burbujas es empujar más todavía hacia arriba todas esas partículas que tenemos flotando de forma que lo que hacemos es subirlas a la superficie del aparato del DAF con lo cual entonces nosotros vemos que arriba está la suciedad la cual se retira del sistema y en ese caso en vez de recoger el agua limpia por la parte superior como hacíamos en un decantador que cogíamos el agua limpia la parte superior y la suciedad los óleos salían por el fondo aquí al revés cogemos el agua del fondo y lo que tenemos en la parte alta es la suciedad eso es lo que se llama un DAF tanto un DAF como un decantador clásico no digamos son capaces de retirar partículas de gran tamaño retiran las perdón retiran solo partículas de gran tamaño pero no son capaces de retirar ya partículas de menor tamaño estamos hablando partículas ya a nivel de micras en el nivel de 20 micras hasta 200 o 300 micras una vez que nosotros hemos utilizado por necesidad un decantador o una flotación esa agua nunca está dispuesta nunca está preparada para ser enviada directamente a un sistema de exalación siempre hay que poner a consideración de esta primera etapa que es lo que se podría llamar una etapa de desbaste donde aquí quitamos así lo más grande en cuanto a tamaño luego para hacer ya un ajuste más fino tenemos que usar técnicas de filtración con la filtración ya podemos tener digamos una calidad de agua excelente la filtración se puede hacer de dos formas la filtración se puede hacer digamos que se llama filtración a presión o filtración en gravedad simplemente define cómo es el recipiente donde estás haciendo la filtración si es por gravedad pues es un recipiente abierto es simplemente pues eso un depósito lleno de arena muy simple a veces o muchas veces aparte de la arena se pone carbón o se ponen otros materiales al objeto de mejorar la calidad de ese agua pero en general el filtro más elemental que se usa desde hace ya miles de años ya se usaba en Asiria en Egipto en Roma en Grecia o sea es una técnica muy antigua pero muy efectiva pues consiste simplemente lo más elemental es pasar agua por un lecho de arena eso es lo más elemental hoy día pues eso es más sofisticado se usan como decía carbón antacitas normalmente arena y otros compuestos diferentes al objeto de mejorar su entonces un filtro por gravedad simplemente un filtro abierto es un recipiente lleno de arena metes el agua tú puedes ver el agua porque lógicamente está abierto pero también se puede hacer a presión es decir que en vez de hacerlo a la vista digamos por gravedad yo tengo la arena dentro de un recipiente metálico cerrado donde yo trabajo ya a presión yo no trabajo la presión atmosférica como en el caso de la gravedad ya trabajo a presión normalmente pues 4, 5, 6 kilos de presión en ese caso básicamente no puedo ver el agua está contenido dentro del recipiente del filtro la filtración se puede hacer dependiendo de la calidad del agua que tengo y la calidad del agua que deseo en etapas volvemos a la etapa que habíamos visto ayer siempre normalmente hay etapas tenemos etapas en cuanto a elementos diferentes y tenemos etapas dentro del mismo elemento si el agua que vamos a tratar tiene una calidad más o menos buena con una sola etapa de filtración es suficiente pero generalmente se utilizan dos y a veces hasta tres o sea que empiezo con una filtración un poco más gruesa para eliminar los elementos más grandes y luego paso a una segunda etapa o una tercera donde cada vez voy eliminando elementos de menor tamaño para lo cual lógicamente el tamaño de los granos de la arena es importante o sea si yo voy a quitar digamos sólidos grandes pues tendré que necesitar una arena de tamaño grande sin embargo si ya quiero digamos quitar sólidos mucho más pequeños en tamaño para ir ya digamos a valores de eso de hasta 5 micras de tamaño de la partícula tendría que utilizar arenas cada vez más finas más finas casi casi polvo al objeto de mejorar la calidad del efluente de ese filtro o sea que cada una de estas tecnologías requiere de por sí digamos varios meses de estudios tuviéramos si fuéramos a estudiar filtración flotación o decantación a su vez es tan complejo el sistema que cada una de estas tecnologías necesita varios meses de estudio o sea que pero bueno en general lo que conviene es tener para ustedes las ideas generales ya tendrían tiempo de aprenderse digamos los detalles en particular lo importante es recordar que la flotación es para elementos que flotan la decantación para elementos decantables solamente es para quitar partículas grandes y ya para hacer algo más fino para una calidad mejor quitar elementos más pequeños necesitamos siempre utilizar una etapa de filtración cuando el agua tiene una calidad media no se utilizan estas dos tecnologías sino se utiliza siempre la filtración yo diría que el 99,9% de todas las plantas saladoras del mundo tienen una etapa de filtración estas dos solamente en casos especiales cuando hay eso sólidos que flotan por ejemplo o grasas se utiliza un flotador el aceite también flota si hay por ejemplo aguas que están cargadas de aceite pues básicamente hay que usar un flotador porque el aceite flota no lo puedes quitar por decantación entonces casi casi todas las plantas del mundo tienen filtración y esto pues ya depende en menor medida existen y depende de cosas casos especiales pues esto es más o menos lo que hemos hablado la decantación hace que los sólidos sin suspensión se precipiten en el fondo de un recipiente para su eliminación también hay gente que le llama clarificadores el nombre que encontráis en los libros clarificadores del inglés porque normalmente en inglés se le dicen clarifiers entonces en español solemos usar más la palabra decantador más que clarificador en inglés si es clarifier pero en español usamos decantador o decantación en la flotación pues es hacer clausuridad en suspensión suba a la superficie de un recipiente para su eliminación que hemos dicho a base de inyectar aire disuelto en partículas muy pequeñas y la filtración pues es la retención de sólidos en un medio fijo que también puede ser desechable por ejemplo vosotros tenéis todos en los coches filtros desechables tanto el filtro del aire como el filtro del aceite son filtros desechables son filtros que se colocan y una vez que están sucios se tiran y se pone uno nuevo lógicamente esos filtros son mucho más caros que los filtros no desechables y en una planta desaladora siempre tenemos los dos tenemos los filtros no desechables los filtros de carbón o de arena o de ganate o la combinación de los tres y después ya digamos la última etapa de filtración que se coloca justo antes de que el agua vaya a entrar en las membranas en el caso de hósmos y o de letro diálisis son siempre filtros desechables o sea que como mínimo en una etapa de una planta desaladora siempre hay dos tipos de filtros están los filtros no desechables que son pues de arena carbón que eso una vez que están sucios lo que se hace es que se hace un contralavado se hace un lavado para eliminar la suciedad que han recogido o sea trabajan cíclicamente trabajan un tiempo digamos un día o dos una vez que el filtro de arena está ya sucio ya no filtra porque ya está en mi cargado de suciedad se hace un contralavado se pasa agua al revés se elimina la suciedad el filtro ya queda otra vez limpio dispuesto a funcionar de forma que son filtros que no tienen mucho gasto solamente hay que gastar agua en su lavado y cambiar la arena pues cada cinco o seis años puesto que la arena si filtra es porque la arena no es regular los granos de arena son irregulares tienen muchos picos salientes y entrantes son de forma irregular con el tiempo y debido a los lavados pues cuando lavamos nosotros hacemos un remolino dentro del interior del filtro y las partículas chocan unas contra otras entonces esas aristas y esos huecos que tienen los granos de arena se van redondeando al final se queda como un canto rodado que es lo que ocurre en los ríos los cantos de tanto rodar se han quedado ya lisos cuando un granos de arena ya está liso ya no filtra entonces nos vemos obligados cada cuatro o cinco años dependiendo del uso que se ha dado el filtro a quitar toda la arena y volverla a poner nueva para que vuelva otra vez el filtro a tener la calidad que tenía originalmente sin embargo un filtro desechable que es la segunda etapa de filtración siempre es la previa a una membrana siempre lleva un filtro de cartucho o filtro desechable normalmente en la práctica nosotros le decimos filtro de cartucho en inglés cartridge filters pues son desechables son tipo lo del coche de forma que una vez que el agua ha pasado por ellos y los han ensuciado se tiran y se ponen unos nuevos son los dos tipos de filtros que os vais a encontrar en cualquier instalación de planta desaladora bien los tratamientos físicos son los que hemos visto funcionan por gravedad o bien por flotación o bien por por filtración pero también podemos utilizar en función del tipo de suciedad que tengamos en el agua la ayuda de ciertos productos químicos las cosas que podemos hacer con los productos químicos son bastante variadas podemos efectuar coagulación floculación oxidación reducción 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 del pH anticrustación y descarbonatación muchas cosas vamos a ver la primera la técnica de coagulación se utiliza para eliminar coloides como dijimos ayer los coloides son unas sustancias que están comprendidas en cuanto a tamaño entre los sólidos en suspensión y los sólidos en dilución por lo tanto al ser más pequeños que los sólidos en suspensión ya no son visibles y no se pueden eliminar por decantación o sea no puedo dejar un vaso con coloides aquí y esperar que mañana estén en el fondo van a ser digamos en la masa del agua sin poderlo quitar luego tengo que utilizar alguna otra tecnología para su eliminación entonces me aprovecho de una debilidad digamos o de una característica de los coloides como sabéis que todos ellos tienen carga negativa para tener carga negativa que es lo que ayer nos ensuciaba las hembras aniónicas si recordáis pues me aprovecho de ello y entonces lo que hago es intento aumentar el tamaño mediante aglomeración digamos si yo puedo juntar 50, 100 o 200 partículas muy pequeñas voy a hacer una partícula mucho más grande que ya por peso va a ser un sólido en suspensión entonces lo puedo eliminar por decantación en el decantador o por filtración entonces simplemente el truco consiste en añadir al agua lo que se llama un coagulante coagular es la frase tal vez no sea muy adecuada pero bueno es lo que se usa un coagulante en inglés se dice igual coagulante consiste en echar algo al agua que tenga carga positiva si yo echo en el agua cargas positivas esa carga positiva va a atraer una serie de partículas coloidales negativas entre más atraiga mejor y entonces ya donde antes tenía una gran cantidad dispersa de moléculas o iones negativos debe tener un conjunto nuevo donde hay una gran cantidad de estos compuestos unidos a un compuesto positivo entonces en la práctica los elementos que se usan para como carga positiva para añadir en el agua son sales metálicas lógicamente que tienen carga positiva entonces los más corrientes son el hierro y el aluminio en cuanto al hierro lo clásico es usar cloruroférrico lógicamente hay que buscar productos que sean baratos no vas a usar productos caros entonces procuras buscar dentro de la química qué productos aquellos son baratos que tengan hierro pues los más corrientes son dos el cloruroférrico es el que más se utiliza en el 90% de los casos y también sulfato de hierro son los dos productos que más se usa el sulfato de hierro no se usa mucho porque hay un problema si echa sulfato de hierro en el agua aparte de añadir hierro añade sulfato el sulfato vimos ayer que era uno de los iones peligrosos porque forman sales sulfatos que no son removibles por pH y entonces muchas veces no se quiere aumentar el peligro de tener incrustaciones de sulfato por eso se usa cloruroférrico el cloruro no produce incrustación luego digamos en el 90% de los casos lo que se usa es cloruroférrico también se usa aluminio normalmente se usa policloruroférrico las siglas en inglés son PAC PAC en la gente normalmente ya estamos muy americanizados ya no decimos policloruroférrico la misma cosa es decir el PAC policloruroférrico de aluminio polialuminio en clorail el PAC es una sal de aluminio como sabéis tanto el hierro como el aluminio tienen tres cargas dice que en teoría a cada molécula de hierro de aluminio se van a pegar tres moléculas de coloides en la práctica se pegan más hay unos fenómenos extraños y realmente formas más entonces una vez que yo haya añadido el aluminio en forma de PAC o el hierro en forma de cloruroférrico lo que he hecho es aglomerar un cierto número de partículas coloidales alrededor de estos núcleos de hierro o de aluminio con lo cual he hecho digamos más grande el tamaño de estas masas de estos coágulos como todavía el tamaño no es lo suficientemente grande como para yo poderlo quitar por calificación o por filtración me interesa todavía hacer ahora todavía más grande esas ya tengo ya un conjunto de suponeros tengo tengo el hierro y tengo alrededor de ese hierro una serie de partículas coloidales cargas negativamente y el hierro positivo ya ha aumentado el tamaño básicamente entre una partícula sola coloidal y esto pues ya el tamaño es más grande pero no es todavía lo grande que yo necesito entonces lo que se intenta ahora es juntar estos aglomerados estos coágulos juntarlos con varios más juntar 30 40 50 los que pueda de forma de hacer ya una partícula mucho más grande incluso son partículas ya visibles se ven muy bien partículas demasiado grandes incluso para hacer eso es lo que se llama la floculación o sea la floculación es digamos la tecnología que trata de unir los coágulos que he formado previamente en una partícula todavía mucho más grande eso solo se puede hacer también con métodos químicos no se puede hacer físicamente entonces para efectuar la floculación es necesario añadir al agua otro producto químico pero ahora ya no son productos digamos inorgánicos como es el hierro y el aluminio ahora vamos a usar productos orgánicos como sabéis hoy día la tecnología los hombres hemos descubierto creo que van allá por 50.000 productos orgánicos nuevos que no existían en la naturaleza o sea que por eso no hay problema de buscar cualquier cosa que sea orgánica entonces los productos que se utilizan para la floculación son productos orgánicos y el nombre genérico de ellos se le llaman polielectrolitos como siempre tendemos a ahorrar nosotros en la jerga nuestra nunca decimos polielectrolitos decimos siempre poli vamos a añadir poli si lo oís ya sabéis lo que es no es la policía sino es es un polielectrolito los polietrolitos hay cientos cada fabricante tiene una gran cantidad lo importante es saber que los polietrolitos se dividen en tres grupos dependiendo de su carga eléctrica los hay cationicos o sea que tienen carga positiva los hay aniónicos tienen carga nativa y los hay neutros no tienen carga entonces para conocer en un caso particular para efectuar una floculación ¿cuál de ellos tres nos es mejor? pues normalmente hay que hacer la prueba una prueba que en español se llama la prueba de jarras sobre todo se usa mucho en Sudamérica que suelen tratar el idioma mejor que nosotros aquí en España usamos más la palabra inglesa es un yard test no sé si lo habéis visto o lo habéis estudiado pues la prueba de jarras que es en castellano como es correcto o el yard test como es en inglés es simplemente un equipo de laboratorio donde hay una cantidad de vasos seis o ocho vasos con un agitador y simplemente pues lo que haces es el agua que vas a tratar una vez que le has añadido el hierro o el aluminio pues en cada uno de ellos vas probando un producto distinto y vas viendo cuál es el resultado pruebas positivos negativos neutros de un fabricante de otro porque todos no son iguales en cada uno de estos vasos vas echando un producto distinto y vas viendo el resultado vas viendo aquel que realmente ves físicamente floculos grandes que ha funcionado y en otros que no ves nada entonces que no ha funcionado entonces ya digamos eliges a priori es difícil saber cuál es el que te va a ir mejor porque va a depender mucho del tipo de partícula coloidal que tengas en el agua hay infinidad de partículas coloidales entonces siempre hay que hacer una prueba de jarras de forma de determinar si necesitas un floculante positivo negativo o neutro para efectuar la coagulación hace falta mucha agitación o sea cuando tú vas a inyectar el coagulante el aluminio o el hierro o un agua tú lo que quieres es que se mezcle de la mejor forma posible que no se queden grandes partículas de hierro o de aluminio te interesa que esas partículas estén muy disueltas de forma que haya más posibilidades de que se unan los coágulos perdón los coloides al hierro o aluminio por lo tanto siempre hay que hacer una gran agitación hay que introducir el producto y tener un agitador que agite el agua de una manera turbulenta muy grande al objeto de ayudar a la mezcla del coagulante con el agua sin embargo para la fluctuación es todo lo contrario porque una vez que yo ya he formado digamos estos primeros coágulos y luego al inyectar el producto ya intento formar unos floculos así se llaman los floculos más grandes si yo los agito mucho lo que voy a romper ese floculo no me interesa romperlo me ha costado bastante formarlo no quiero romperlo entonces la agitación que se hace en la fluctuación es una agitación muy lenta y normalmente suele ser con unas compalas pero que van moviendo a una velocidad muy lenta simplemente la pala es para efectuar lógicamente un movimiento en el agua para ayudar a la fluctuación pero no que sea tan grande la fluctuación tan rápida que lo que haga es romper los floculos que estoy formando entonces es una velocidad muy lenta y también es importante que el tiempo de fluctuación o sea el tiempo en que el agua está dentro de un recipiente floculando se tiene que ser largo así como la acumulación suelen ser tiempos muy cortos de segundos sin embargo en la fluctuación pues incluso llegamos a minutos para dar tiempo a que esos floculos se van formando moviendo el agua con baja velocidad y con unas palas al objeto de no romper los floculos que he formado también luego es importante que una vez que esa agua ya está floculada si la voy luego a llevar a un decantador o a un filtro de arena para eliminar ya esos floculos grandes procurar que no haya turbulencias ni caídas en cascadas ni nada que me pueda a mí romper ese floculo que tanto me ha costado formar tengo que llevar el agua suavemente para luego eliminar esos floculos hay que tratarlos con cuidado una vez que ya tengo el agua floculada pues ya luego la llevo bien a un decantador si la cantidad es mucha a un DAF o directamente a un filtro de arena ya en función de la cantidad que tenga o sea que son estas dos etapas son siempre previas a una etapa de filtración o de decantación y como digo es solamente en visión de eliminar coágulos aprovechando de su carga negativa bien otras veces nosotros necesitamos oxidar un agua por ejemplo si cogemos agua de un río y la vamos a usar como agua potable lógicamente el agua del río está cargada de materia orgánica bien sea vegetal o animal recordar que todas las ciudades tiran sus aguas negras o aguas depuradas al río y el que está debajo la va a coger para beber y tiene que tratarla para luego volver a tirar al río y el que está abajo la voy a coger para beber y la voy a tratar y la voy a tirar al río de la forma que el que está el último pues es el más tonto como se dice pues lógicamente vas a recibir un agua que está altamente cargada sobre todo de materia orgánica la materia orgánica parte de color da olor da sabor y la vegetal no es buena para el cuerpo entonces hay que eliminar esa materia orgánica una forma clásica de eliminar la materia orgánica es mediante oxidación oxidar esa materia orgánica descomponerla y formar otros compuestos más simples entonces siempre hay que tenemos una gran cantidad de materia orgánica en un agua que debemos eliminar bien porque tenga color porque tenga sabor porque tenga olor pues lógicamente tenemos que oxidarla la oxidación se puede hacer de muchas formas pero en la práctica por precio se hace utilizando cloro o sea hipoclorito sódico es el compuesto más elemental antes se utilizaba clorogás pero dado que es muy peligroso porque ha habido muchos accidentes y la gente ha habido muertos es bastante peligroso cada vez más se está eliminando el clorogás y se está utilizando hipoclorito sódico o sea la típica alejía que se usa en casa es hipoclorito sódico pues la alejía es lo que se está utilizando digamos como elemento oxidativo y también en caso de que necesite algo más fuerte se suele usar permaganato potásico permaganato potásico es un oxidante muy fuerte que también se utiliza bastante sobre todo como base previa o sea en primer choque de oxidación se suele usar permaganato potásico y luego se sigue con cloro el primer permaganato potásico es que hay que tener cuidado porque da color rojo al agua si me paso o sea el permaganato potásico en grandes cantidades le comunica un color rojo al agua por lo tanto hay que tener cuidado con su uso porque si le doy color rojo luego ya es difícil de quitarlo por lo tanto los oxidantes se usan no solamente para eliminar la materia orgánica sino también para eliminar digamos la vida bacterias virus algas y hongos también los destruimos con los oxidantes sea permaganato sea sea cloro la oxidación tiene un problema y es que si usamos cloro en particular no permaganato para cloro el cloro reacciona lógicamente con esa materia orgánica y forma otros compuestos diferentes el problema que hay es que cuando el agua tiene materia orgánica el cloro en particular forma unos compuestos que se llaman subproductos de la oxidación que hay cientos y el problema es que todos esos cientos de productos que hay son todos cancerígenos actualmente en la legislación española solamente regula cuatro de ellos en Estados Unidos se regulan veinte esperemos que aquí pronto también se regulen los otros dieciséis y cada día aparecen más y más los que regula la regulación europea que es la nuestra son los que se llaman THM en la jerga si veis estas siglas o alguien habla de THM significa trihalometanos trihalometanos son elementos que algunos los conocéis muy bien son conocidos es el cloroformo que se usaba antes como en las operaciones para dormir a los pacientes el cloroformo es uno de los cuatro trihalometanos hay cuatro hay cloroformo bromoformo clorobromoformo y bromocloroformo esos cuatro compuestos en la regulación europea está establecido un límite de 100 partes por billón como límite de en el agua potable me estoy refiriendo a agua potable lógicamente dentro de unos años va a bajar el límite a 50 como sabéis cuando hay una ley siempre se pone un límite alto para dar tiempo a que la tecnología o las empresas se vayan adaptando a esos límites en Estados Unidos están en 50 van a bajar a 25 y como sabéis eso se regula por el número probable de muertos por cada 100.000 habitantes y bueno si tengo 100 ppbs van a morir 10.000 personas de 100.000 si bajo a 50 se van a morir 5.000 si bajo a 25 se van a morir solo 2.000 pero como no puedo hoy día poner ya de golpe 25 porque nadie cumple y las leyes hay que hacerlas como que se puedan cumplir pues normalmente se van poniendo límites altos y luego se va con el tiempo bajando el objeto de que las compañías vayan lógicamente adquiriendo tecnologías que puedan ir bajando en Estados Unidos hay también en la regulación otro tipo de productos cancerígenos que son los ácidos albacéticos que en Europa no están regulados o sea que un agua ahora se podía poner en la red potable con altos niveles de ácido albacético pero como la legislación no lo establece pues se podía poner por tanto es el problema que tiene el cloro en particular que forman compuestos clorados compuestos halogenados que por desgracia todos ellos son cancerígenos entonces por eso la legislación obliga a que cada vez los niveles de ellos en el agua sean los más bajos posibles por eso echar cloro al agua tiene el inconveniente que una vez que los THM se forman no hay tecnología para removerlos incluso con la osmosis inversa no se pueden remover sino en una pequeña cantidad son moléculas muy pequeñas incluso algunos de ellos como el cloroformo son bastante volátiles una forma de eliminar algunos de ellos en parte es precisamente por agitación si yo agito el agua bastante los que son más volátiles como el cloroformo se evaporan y puedo eliminar algunos pero los que son menos volátiles no ocurre así otra posibilidad de tratamiento químico es la reducción a veces a mi me interesa hacer lo contrario tengo un agua que está bastante oxidada tiene un nivel de oxidación muy elevado un potencial redox elevado y me interesa digamos disminuir ese potencial oxidante entonces me veo obligado a echar un producto que me baje en el nivel de oxidación de un agua en particular para eso se usan reductores el reductor más corriente que se usa en la industria es el mismo que se usa en la industria alimenticia es el bisulfito de sodio el bisulfito de sodio es un reductor que va a eliminar digamos los oxidantes del agua el bisulfito de sodio lo encontráis en el vino veréis que hoy día ya en las etiquetas del vino se me dice contiene sulfitos lo usáis se usan en todas las comidas que estén preparadas cualquier lata de lo que sea cualquier lata de salsa de tomate de carne de pescado de sardina lo que sea todos tienen bisulfito porque son reductores los bisulfitos lo que hacen es que se combinan con el oxígeno del aire y forman sulfatos el sulfito los químicos se oxida con el oxígeno del aire y forma sulfato entonces por ejemplo por ejemplo una botella de vino una botella de salsa de tomate siempre tiene lógicamente una zona muerta donde no hay producto no hay vino no hay tomate en la parte alta de la botella no hay aire si dejamos ese aire dentro va a oxidar el vino va a oxidar el tomate ese tomate se queda negra como sabéis entonces metiendo bisulfito el bisulfito que está lo que hace es elimina el oxígeno de esa cámara de aire que tenéis en la botella y al no haber oxígeno porque el oxígeno se ha convertido en sulfato junto con el lío sulfito tenéis ya una cámara que tiene nitrógeno pero no tiene oxígeno entonces ya no se va a oxidar el tomate no se va a quedar negro el vino no se va a quedar a vinagrado es necesario echar el bisulfito porque si no digamos no podríamos pues el bisulfito sódico ese mismo es el que se usa también en la tecnología del agua se usa bastante sobre todo cuando has echado cloro y luego quieres quitarlo tú has echado cloro el cloro permanece en el agua como remanente y ahora quiero quitarlo no quiero que el agua tenga cloro para seguir hacia adelante pues como lo quito pues con un reductor y que reductor utilizo bisulfito sódico bisulfito de sódio ¿de acuerdo? en inglés lo suelen poner las siglas conviene que las sepáis cuando veáis esto un artículo porque las iglesias sabes que son muy todos americanos son muy dados a poner las siglas pensando que todo el mundo que va a leer el artículo conoce lo que significa y muchas veces no es así bueno cuando veáis SBS es bisulfito de sodio sodium by sulfide SBS es bisulfito sódico los sulfitos del vino una pregunta si por más sulfato los sulfitos no tienen que ir de las siglas si no se suscitó al gran de una colina de estos estamos en una cantidad de muy pequeñas no echas una gran cantidad de no echas una gran cantidad de productos echas normalmente en el agua se usan 4 o 5 partes por millón solamente o sea que no es nada bien muchas veces también tenemos que acondicionar el agua variando su pH normalmente siempre se procura siempre no perdón el tema de oxidación el permanganato también no no que se sepa los compuestos halogenados son bastante peligrosos recordáis el problema que hubo con las los gases de refrigeración de las neveras que eliminaron la capa de ozono en general todos los productos halogenados cuando están en forma inorgánica son buenos me refiero la sal común es cloruro sódico tiene cloro pero en forma de cloruro sódico una sal beneficiosa cuando el cloro está en una molécula orgánica todo lo que son productos halogenados pasó lo mismo con unos fluidos que había para desfilar los transformadores también hubo que quitarlos o sea cuando un halógeno flúor, cloro, bromo y yodo están en forma orgánica normalmente no son nada buenos todos ellos son bastante malos son en general cancerígenos casi todos recordar de la tabla periódica los compuestos que están más a la derecha y más hacia arriba son más reactivos que los que están hacia abajo y a la izquierda el flúor cloro, bromo y yodo están precisamente en la última columna de la derecha y el flúor precisamente y el cloro están en la parte alta luego el elemento más reactivo de la naturaleza es el flúor luego le sigue el cloro luego el bromo y luego el yodo en esta esquina pues el hecho de que sean reactivos es eso tienen tantas ganas por unirse a alguien que esa reactividad hace que los productos que forman sobre todo si son orgánicos son inorgánicos no son peligrosos por eso hay mucha gente en contra de la fluoración del agua por ejemplo en Australia es obligatorio echar flúor en el agua de abasto también en Estados Unidos en muchas zonas sin embargo se ha visto que en esas zonas donde se añade el flúor aumenta el cáncer de forma el flúor no es nada digamos el hecho de que sea el elemento más reactivo de la naturaleza es un poco peligroso la gente lo usa un poco digamos de forma alegremente pero hay muchos estudios epidemiológicos diciendo que no se debería utilizar el flúor sin embargo las autoridades quieren cubrirse las espaldas de cada lacaries y por evitar la caries que están más ligadas al azúcar que a otra cosa los animales no tienen caries no toman azúcar pues por eso digamos someten a la gente a un riesgo de una enfermedad simplemente por flúor el agua o por usar pasta de dientes con flúor y todas estas si no se pone porque el permanganato da color rojo al agua sería el permanganato da color rojo sí el permanganato debido a eso que produce un color rojo entonces no puedes tener un agua de color entonces por eso se usa color no tiene ningún efecto aparte el el permanganato tiene más un efecto instantáneo no tiene remanencia entonces tú puedes tener algo aquí desinfectado pero luego lo metes en una tubería que está infectada y se te va a infectar es lo que ocurre por ejemplo con ultravioletas entonces tú metes un agua ultravioleta sale estéril pero si luego sigue en la tubería se puede contaminar la ventaja que tiene el cloro es que tiene permanencia o sea tú cloras aquí y el agua llega al último barrio de Madrid con cloro el legislador se asegura de que el agua al final de la cadena de distribución sigue siendo digamos lo cual tiene sus pros y contras por ejemplo las dos bacterias más peligrosas que puede haber en un agua son insensibles al cloro luego se han hecho pruebas con 5.000 partes por millón de cloro en un agua y no las puedes matar de forma que entonces digamos los más peligrosos que tenemos en el agua no son no son oxidables es por ejemplo la yardia la yardia es un es un ocito que está en el agua que no es sensible al cloro el otro es el cristosporidio el cristosporidio en Europa no se le suele dar mucha importancia los americanos y los ingresos se le dan importancia porque la tienen en Chicago hubo en una semana 500.000 enfermos se dice bien pronto 500.000 personas enfermaron de golpe es el caso más grande que ha habido en la historia por Cristosporidio el cristosporidio mata mata niños mata enfermos que tengan inmunodeprimidos enfermos de sida recién operados los mata o sea es un obstito bastante peligroso de hecho cuando es corriente que hay en cierta época del año de repente los hospitales se llenan de niños sobre todo y de adultos con diarreas con fiebres con problemas y la gente dice vulgarmente los médicos dicen que es un virus de estómago por lo menos en Canarias es lo que suelen decir los médicos aquí no sé lo que dicen pero que hay una crisis de virus de estómago no es mentira no es un virus es un ovocito es una bacteria y es el Cristosporidio que produce eso produce unas diarreas intensas y fiebres y eso no lo mata el cloro y de hecho en casi todas las ciudades existe en la red de abasto solamente con algunas ocasiones la cantidad aumenta de forma muy importante es cuando se producen estas avalanchas que cosa curiosa solamente los países desarrollados donde estas bacterias están en la legislación y se analizan todos los días aparecen los países donde no se miran pues parece que no hay en España si pasa la literatura no encontrarás que haya habido un ataque de Cristosporidio en la población de Madrid o de Burgo o de donde sea se equiparon en Inglaterra y en los países nórdicos y en Estados Unidos que son muy arrajatables están muy obsesionados todos los americanos con esas dos bacterias pues si tienes por ciudades en que fecha y el número de enfermos que ha habido por esa por esa por el cloro tiene sus pro y sus contras o sea que cosas peligrosas no las mata y luego te produce otro efecto secundario por ejemplo en Berlín no se clora o sea los alemanes hacen las leyes para los demás para los del sur pero ellos luego no las cumplen en Berlín por ejemplo no se clora el agua en Berlín dicen que ellos prefieren que un día pues mil berlineses cojan una diarrea antes que tener 20.000 muertos dentro de 30 años por tomar agua con clorada entonces es una filosofía que a mí prácticamente me gusta pero aquí estamos muy obsesionados aquí cuando empiezan las clases por ejemplo en septiembre en un colegio que se quedó el agua en el aljibe de la época anterior y de repente Sanidad descubre que no hay cloro en el agua cierran el colegio y mandan a los niños a clase y prácticamente parece que se va a hundir el mundo luego la variación del pH es importante sobre todo de cara a evitar incrustaciones como sabéis aquellas sales que son dependientes del pH como son los carbonatos por ejemplo o los fosfatos una variación del pH me puede a mí ayudar a evitar la incrustación porque lo que hago es destruir esa sal destruir el carbonato destruir el fosfato y entonces ya habito su incrustación cuando las sales no son dependientes del pH por lo tanto un cambio de pH no me va a afectar a mí en cuanto a evitar su incrustación tenemos los productos que vimos ayer los antiincrustantes que son productos que actúan inhibiendo la formación de sales y evitando la incrustación hasta un cierto punto y después hay casos donde yo necesito eliminar los carbonatos del agua como era el caso de la EDI donde me obligaban a tener unos niveles de bicarbonato carbonato y calcio muy bajos entonces también tengo que hacerlo o sea que hay diferentes tecnologías en función de cuál es el objetivo que estoy buscando y tengo un amplio arsenal de productos químicos en la mano para hacer lo que prácticamente quieran esto ya es más o menos lo que he explicado aquí ahora o sea lo que hemos visto ya muy rápidamente o sea la coagulación es la aglomeración de la materia de suspensión mediante iones cargados positivamente con hierro o aluminio cloroférrico o el cloro de aluminio los fluculantes son ya la coagulación de estas masas coaguladas y son compuestos orgánicos con carga positiva negativa o neutra lo que habíamos dicho aquí los oxidantes ¿cuáles son los oxidantes que se usan? pues el cloro gas que como decía es que a veces se usa menos porque es muy peligroso cuando hay una fuga de cloro gas pues te puedes morir asfixiado por son gas peligroso el dióxido de cloro también se usa mucho sobre todo en Italia le gusta mucho el dióxido de cloro porque pensaban que producía menos productos cancerígenos menos THM que el hipoclorito de sodio que lo alejía pero ahora se ha visto que el dióxido de cloro produce otros compuestos diferentes que son incluso más cancerígenos que los THM con lo cual digamos nunca sabes cuál va a ser digamos el mejor producto de agosto potásico y después tenemos el ozono y los rayos ultravioleta que tienen el inconveniente que solo actúan localmente no tienen permanencia como ocurre con el cloro o el dióxido de cloro que tiene permanencia a lo largo del tiempo ¿no? los rayos ultravioleta y el ozono prácticamente es lo mismo aunque son técnicas diferentes el resultado es el mismo cuando yo aplico rayos ultravioletas a un agua no son los rayos en sí los que matan a la bacteria eso se pensaba antes lo que se ha visto ahora es que cuando yo introduzco rayos ultravioletas en un agua en la capa exterior de la bacteria los rayos ultravioletas producen ozono hay una descomposición del agua se produce ozono y ese ozono formado en la parte externa de la bacteria es la que destruye oxida a la bacteria o sea que al final echar ozono o echar ultravioletas en un agua prácticamente digamos el efecto final es el mismo aunque la tecnología sea distinta aquí aplico un gas al agua y aquí simplemente le aplico rayos UV o sea cualquiera de las dos tecnologías es válida pero que al final digamos los dos actúan bajo los mismos parámetros una producción de ozono en la capa externa de la célula destruyéndola los reductores era lo que decíamos reducción del estado de oxidante del agua por ejemplo quitar el cloro de un agua si lo quiero quitar recordáis que las lembranas de osmosis inversa no pueden trabajar con agua clorada porque se destruyen las oxidamos entonces antes un agua que ha sido clorada antes de entrar en una planta de osmosis inversa hay que quitarle el cloro ¿cómo lo quitas? con lo que decíamos con bisofito sódico para variar el pH lógicamente se utilizan ácidos o bases y siempre se utiliza lo más barato porque estamos hablando de zonas industriales entonces para subir el pH sosacáustica que es un producto barato y para bajar el pH ácido sulfúrico o clorhídrico el sulfúrico es mucho más barato por eso se usa más el clorhídrico es mucho más caro se usa menos el problema que tiene el sulfúrico es que produce sulfatos y sulfatos es nuestro enemigo principal porque es una sal que no se combate con cambio de pH y el clorhídrico pues no produce ninguna sal peligrosa porque son al final son iones cloruros los antiincrustantes en lo que vimos ayer son productos que retardan la formación de sales y los hay de dos tipos los hay inorgánicos son bastante inocuos el más famoso es el hexametafosfato de sodio en los artículos americanos ingleses lo veréis escrito así cuando veáis eso SHMP eso es hexametafosfato de sodio sodio es hexametafosfato en inglés se dice SHIMP aunque ahí no hay una I ni una E por ningún lado sin embargo como eso no se puede pronunciar porque son todos son todos consonantes la gente los ingleses que no lo leen esto se dice SHIMP he añadido SHIMP pues SHIMP es esto es HMP que es hexametafosfato de sodio y los hay orgánicos porque como dijimos ayer había tres clases tres familias los poliacrilatos los polimaleatos y los polifafonatos SHIMP estos dos no se deben usar sobre todo con membranas si no son membranas ya es otra cosa pero el único seguro de cara a las membranas de osmos y de electrodiálisis sería un polifofonato o sea que los otros dos como si no existieran de cara a sobre todo a osmos es inversa y no se puede usar porque estos compuestos antiincrustantes en presencia de petales pesados como hierro aluminio o cobre producen geles geles que se depositan a las membranas y las ensucian muchas veces no se pueden limpiar la descomatación pues es la adición de ácido al agua para eliminar los bicarbonatos y evitar la incrustación de carbohidratos cálcicos yo he estado hablando con la con Carmen porque le he dicho que en el caso de ustedes hay un fallo y es que a ustedes no se les ha enseñado química elemental del agua como ustedes empiezan un curso de tratamiento de aguas lo más elemental es saber una química yo no soy químico pero la química que hay que saber para un curso de estos o para trabajar incluso en una empresa de aguas la aprendes en una hora pero si hay cosas muy elementales entre ellos pues digamos el tema de la incrustación de los límites de solubilidad y que es un índice de Langelier o que es cualquier otra cosa entonces es un problema que ustedes no le hayan dado digamos esta clase previa porque los que no venís de la licenciatura química o que hayáis estudiado química pues en otras carreras pues incluso en ingeniería tampoco si no estudias química tampoco la aprendes bien hay también otra forma de eliminar materia viva o sea bacterias algas hongos mediante productos no oxidantes mediante sin cloro sin hemato potásico que es mediante pues venenos que se le llaman biocidas porque la palabra es más bonita pero no deja ser un veneno entonces los biocidas son productos venenosos que se añaden al agua al objeto de eliminar las bacterias algas hongos yo particularmente no soy partidario de echar biocidas yo nunca las he utilizado hay gente que las utiliza a mí particularmente añadir venenos al agua no me porque si bien en la dosis que se echa pues no son digamos para los humanos no son peligrosas pero lo que está claro es que cualquier cosa que mate a un ser viviente en cierta medida a ti te va a afectar también entonces yo no soy muy partidario de la utilización de biocidas esos son todos productos orgánicos los productos orgánicos son peligrosos recordáis que química siempre nos decían los productos inorgánicos reaccionan entre sí y los orgánicos entre sí nosotros tenemos un cuerpo orgánico las cosas orgánicas hay que tener cuidado muy bien ya tenemos nuestra agua que la hemos bombeado la hemos pasado por un sistema de tratamiento le hemos hecho tratamientos físicos le hemos hecho un montón de productos químicos y le hemos echado biocidas productos biológicos y ya se supone que con todo eso tenemos ya el agua lista y preparada para pasar digamos a la etapa principal de cualquier sistema de desalación que es el proceso el proceso básico todo demás es accesorio o sea la desalación es un proceso y todo lo que hemos visto hasta ahora son procesos auxiliares algo para preparar el agua para conseguir la calidad que quiero pero ya el proceso le importa dentro del proceso hay muchas variantes en función de que sea osmos, eletodiálisis o operación pero en general todos ellos tienen incluidos en ese núcleo bombeos hay que bombear el agua para que entre en algún sitio hay que aportar energía lógicamente nada es gratis tenemos que aportar algún tipo de energía de tipo eléctrico de tipo de presión de tipo térmico una vez que hemos aplicado esa energía intentamos a ver si podemos recuperar algo digo de esa energía que he introducido en el sistema puedo aprovechar algo para que me salga más barato siempre hay un sistema de recuperación de energía como recordáis siempre en un sistema de salación siempre hay generamos dos flujos de salida un flujo con el agua de producto que es la que estamos intentando de utilizar y un agua de desecho una salmuera la cara de sales que ya tenemos que buscarle un sitio para echarla y luego vamos a ver las limitaciones que tiene cada una de estas cosas en el proceso en cuanto a bombeo del agua hacia el proceso normalmente en mayor proporción se usan bombas centrífugas sin embargo en la tecnología de ósmosis inversa en nanofiltración si son plantas pequeñas de pequeño caudal es más interesante utilizar bombas de desplazamiento positivo las que vulgarmente se llaman bombas de pistón bombas de pistón tiene la ventaja de que tiene unos rendimientos muy elevados superiores al 90% tanto desde el punto de vista energético me interesa a mí si puedo usar una bomba de pistón porque tiene una eficiencia muy elevada esta bomba centrífuga depende del tamaño pero puede tener solamente un rendimiento de un 60 un 70 un 80% o sea mucho más bajo luego una bomba de pistón siempre es mucho más adecuada que una bomba centrífuga y como ya vimos antes los materiales de estas bombas pues tienen que ser aceros inoxidables con alto contenido de molibdeno y nitrógeno que eran aquellos compuestos que le daban digamos al material una alta resistividad en contra de la oxidación o la corrosión por picaduras o por grietas en cuanto a aporte de energía al sistema lógicamente depende del tipo de planta desaladora que estamos utilizando en el caso de los sistemas de evaporación pues lógicamente la energía que tengo que aportar es calorífica tengo que aportar calor normalmente se aporta en forma de vapor de agua se aporta vapor de agua en esa tecnología pues hay tres sistemas diferentes de evaporación está lo que se llama el sistema MSF multistage flash es conveniente que también os aprendáis estas siglas porque también nunca se pone la palabra completa se pone sigla el multistage flash en español se llama evaporación súbita multietapa es el sistema más usado es el más corriente casi todas las plantas de oriente medio son de ese tipo luego está el MET que es la destilación multietapa es una variante también de la una variante y después está la compresión de vapor el vapor compression es un sistema para bajos caudales o sea que esos son los tres tipos de evaporación que existen hoy día en el mercado el MSF el MD y el UVC la evaporación súbita multietapa la instalación multietapa y la compresión de vapor depende de cómo se trabaja pero todos ellos necesitan energía calorífica en forma de vapor de agua hay que aportar un vapor de agua al objeto de calentar el agua de mar porque al final por muy sofisticado que sea el sistema lo que se trata es de hervir agua reconectar los gases el vapor de agua y enfriarlos y esas plantas lógicamente producen un agua de alta calidad es agua destilada un agua de alta calidad luego están los sistemas que le aporta energía mediante presión es lo que habéis visto de ósmosis inversa y nanofiltración o sea la energía que tengo que aportar es en forma de presión yo tengo que presurizar el agua en contra de las manas de ósmosis en nanofiltración al objeto de producir el agua de producto y por último como vimos ayer en el caso de la electrodiálisis la electrodiálisis irreversible o de la EDI la energía que aportamos es energía eléctrica en forma de campo eléctrico en forma de amperio lo vimos ayer o sea que como veis hay todo tipo de energías caloríficas en forma de vapor presión y eléctrica el concepto básico de cada uno de los procesos pues es en el de evaporación como es una evaporación de vapor pues el agua es casi pura normalmente tiene solo entre 1 y 5 partes por millón es un agua altamente corrosiva porque no tiene sales ninguna y lo poco que tiene es un cloro sódico es altamente corrosiva no sirve para usar para beber y el flujo entrante se concentra como vimos ayer es un concentrador no es un desalador es un concentrador el agua de mar que entra en un evaporador se concentra y lo que hacemos es extraerle agua en los temas en los temas de depresión pues es lo mismo el flujo que entra se concentra lo igual porque lo que hacemos es extraerle agua no por mediación de temperatura y de evaporación sino simplemente por filtración a través de una membrana especial aquí lógicamente el agua no sale pura el tema de osmosis inversa va a depender mucho del agua del influente en agua de mar por ejemplo que tiene unos 35.000 partes por millón pues se puede obtener aguas que tengan 200 partes por millón que no está mal es una agua bastante buena si es agua salobre puede llegar a 40 o 50 partes por millón pero digamos no es agua pura como ocurre en el caso de la evaporación y luego los procesos de energía eléctrica que es lo que vimos ayer es diferente el agua que al agua a tratar se le extraen las sales y el flujo que entra se desala es el único que realmente desala lo demás concentran lo que metas ¿os recordáis el ejemplo del suelo de leche? bien como siempre el costo del producto es importante una vez que yo me he gastado una energía en el proceso tengo que ver si yo veo la forma de poder aprovechar esa energía teniendo en cuenta que de lo que entras hay dos flujos que salen a ver si esos flujos tienen algo de energía que yo usé al principio para poderla extraer en los procesos térmicos la recuperación de energía es muy baja porque lógicamente yo hiervo el agua el agua no hierve a 100 grados no hace falta normalmente se suele trabajar a temperaturas mucho más bajas el agua el agua empieza a evaporar ya a los 30 grados porque nosotros hacemos el vacío dentro de las cámaras al tener vacío el agua ya no lleva 100 grados lleva mucho menos entonces dependiendo de las etapas puede tener evaporación entre 40 y 80 grados pero como luego yo ese vapor tengo que enfriarlo para condensarlo y producir el agua el agua sale con la temperatura muy baja el agua sale con 30 grados más o menos o sea que no tengo digamos mucho donde aprovechar ya con agua con 30 grados le puedo aprovechar algo pero es muy ligero o sea que prácticamente no se suele utilizar ese calor remanente del producto porque no es mucha cantidad luego ahí hay poco que hacer en los procesos de presión ahí sí la recuperación es muy elevada ¿por qué es elevada? porque yo estoy sometiendo a un fluido a una alta presión de ese fluido tengo otros dos uno de ellos el producto sale sin presión sale muerto ahí ya no puedo hacer nada el agua atraviesa la membrana y al atravesar la membrana pierde toda su presión y sale muerto pero la salmuera el concentrado que lo único que ha hecho es pasar por la membrana y salir sigue teniendo la misma presión que tenía la entrada por lo tanto ahí tengo yo ya un flujo importante con una presión muy elevada una presión casi igual que la que tenía la entrada luego ahí sí tengo yo posibilidades importantes de recuperar energía y se hace sobre todo en agua de mar donde trabajo con presiones entre 60 y 30 bares de presión entonces en esos casos siempre hay un equipo que va a recuperar la energía que tiene el concentrado de forma que el consumo global de energía disminuye puesto que estoy gastando una cierta energía en introducir el agua en el proceso pero luego aprovecho la energía que tiene la salmuera energía de presión y de esa forma el neto es mucho más bajo que el inicial y después en el caso de los procesos energía eléctrica es nula o sea no hay nada que recuperar yo aplico una corriente a un agua y ya luego no hay forma de aprovechar nada o sea que ahí todo lo que gasto va al proceso y no hay forma de que disminuirlo de ninguna forma la aprovecha solamente para calentar el agua que entra al sistema pero no puedes aprovecharlo fuera o sea lo único que sale del proceso es el agua agua destilada que sale unos 30 grados entonces ya de ahí sacarle algo para bajarlo a 20 necesitarías algo no se utiliza o sea no se hace nada ¿cómo se recupera la energía en un sistema térmico? lógicamente la única forma de intercambio en térmico es un intercambiado de calor como conocéis de placas o de cualquier otro sistema de tubos donde se ponen en contacto dos fluidos uno caliente y uno frío y con el caliente traspasa el calor al frío en el caso de la osmosis inversa o sea en los procesos de presión pues hay en el mercado una serie de productos que se pueden utilizar en función del diseño que yo haga de la planta hay turbinas pelton la turbinas pelton es una turbina que es adecuada para trabajar con altas presiones no se si las conocéis son una rueda donde un inyector de agua presiona el agua sobre la rueda y la rueda gira también hay elementos que se llaman turbobombas es una combinación de una turbina pelton y una bomba en el mismo eje es un conjunto donde la salmuera o el concentrado entra en la turbina la mueve y mueve el eje y el eje a su vez mueve una bomba con lo cual digamos la energía que tiene la salmuera la aprovecho para una bomba que utilizo luego en meter el agua en el sistema o sea que aprovecho en un ciclo cerrado y últimamente lo que está más de moda sobre todo en el agua de mar son lo que se llaman cámaras isobáricas son sistemas de intercambio de energía de presión pero no por técnicas mecánicas sino por técnicas hidráulicas o sea se ponen en contacto sin una capa de separación dos fluidos uno de alta presión y otro de baja presión y el fluido de alta presión transmite su presión al de baja presión eso es lo que hoy día está más de moda lo que prácticamente ya todas las plantas hoy día se hacen con cámaras isobáricas y ya no se utiliza sino raramente se utilizan estas o estas porque esta es mucho más efectivo desde el punto de vista de la energía eso ha conseguido bajar a valores cercanos a 2 kilovatios hora por metro cúbico las plantas de agua de mar que antes estaban en 3,5 o 4 o sea prácticamente se ha dividido por la mitad el consumo energético después de la introducción de este tipo de cámaras que imagino que ya le darán a ustedes cuando den la osmosis inversa si no la han visto ya bueno esto que vimos ayer es el de alimentación se convierte en dos fluidos el producto y el concentrado de las almohadas aquí sí ayer por ejemplo que vimos en detalle por qué hacía falta utilizar diferentes etapas en un sistema de electrodiálisis por el tema que vimos de la polarización y de la generación de H y OH y la formación de incrustaciones yo no sé si os quedó claro la comparación con el sistema de osmosis no sé si lo habéis visto ya pero un poco para que tengáis mejor las ideas más claras en un sistema de osmosis como sabéis que tenéis un conjunto de membranas dentro de un tubo en serie por donde tengáis siete tenemos siete membranas recordáis que si yo metía aquí 100 litros de agua yo os decía que a mí me interesaba tener que comprar solo una membrana bueno pues yo quiero en caso de agua de mar quiero sacar aquí lo clásico son 50 litros el 50% de recuperación me meto 100 y saco 50 y dijimos que no se podía no explicamos por qué pero dijimos que no se podía lógicamente no es mi clase pero bueno un poco para que veáis la diferencia entre lo que expliqué ayer del lectorial y lo que es la osmosis igual que hay una limitación del 50% de remoción de sales en lectorial por etapa me veo impedido a sacar más de un 50% y por eso tengo que poner varias etapas en serie hasta conseguir la calidad que quiero en el caso de la osmosis inversa el equivalente el equivalente de las etapas por calidad es las etapas por cantidad existe una limitación en la semana de osmosis que por ejemplo en agua de mar yo solo puedo sacar el 10% como producto en una membrana de que va a que llegue entonces si aquí tengo 100 litros y el agua entra aquí en la membrana yo voy a extraer 10 litros solamente no puedo extraer los 45 los 50 que yo quería me dice no tú solo puedes sacar 10% de lo que llegue luego si llegan 100 saco 10 como agua de producto van a salir 90 que no he usado no es eso 90 litros que no he usado si yo quiero sacar un 50% lo que tendré que hacer es coger este agua que me sobra que me ha salido de la membrana y pasarla a la segunda como la segunda solo puede sacar el 10% de lo que le llega y solo le llegan 90 ¿cuánto va a producir la segunda? 9 9 ya tenemos acumulado tenemos un 19% pero yo quiero un 50 ¿qué tengo que hacer? seguir comprando más membranas bueno 90 entran aquí sale 9 queda 81 ¿no? que van a la cuarta la cuarta lenta en 81 litros produce el 10% produce 8 ya tengo un 27% de recuperación en total y tengo que seguir porque quiero llegar a 50 entonces 80 menos 8 son 73 vamos en 70 aquí ahora produzco 7 ya tengo 34% 70 menos 7 son 60 y pico vamos a poner que aquí sean 6 más o menos ya tengo 40 aquí ahora tengo 5 ya tengo 45 y si quisiera 50 pondría otra membrana la 8 y tendría 50% ahí veis la explicación por la cual en un sistema de membrana de osmosis inversa me veo obligado a poner etapas en serie para ir aprovechando las almueras de la etapa anterior al objeto de aumentar la cantidad de agua que extraigo del sistema porque si yo lo pusiera una solo podía sacar el 10% de esta forma yo del 100% de agua que entra obtengo 100 como producto 50 como producto y otro 50 como salmuera ¿de acuerdo? esa es la diferencia a lo que vimos ayer de electrodiálisis donde la limitación no era de caudal en la EDR de ayer el caudal si entran 100 salen 100 y salen 100 y los 100 nunca se pierden siempre tienes 100 porque el agua no se divide lo que hago es traer sales no agua por lo tanto lo que si tengo una limitación como no hay de caudal la tengo de calidad como recordáis entonces como solo puedo sacar el 50% de las sales si aquí tengo 1000 ppm pues me saldrán 500 aquí 250 y aquí 125 como veis la eficiencia del sistema va bajando a medida que te desplazas por el sistema estas membranas cuestan lo mismo todas cuestan lo mismo no me dan estas más caras y estas más baratas me dan al mismo precio sin embargo esta me está produciendo 10 litros y la última solo produce 4 o esta 5 la mitad o sea que yo estoy invirtiendo un dinero pero lo que obtengo de cada una de cada una es diferente en función de su posición en el tubo aquí ocurre lo mismo esta membrana me quita de 1500 me quita 500 ppm pero esta solo me quita 250 esta solo me quita 125 y si pusiera otra me quitaría solo 60 ppm o sea que yo me he hecho una inversión enorme y aquí si quito 500 ppm del golpe pero es que la última solo me quita 60 por eso hay unos límites prácticos yo aquí podría seguir poniendo más y más y más membranas pero para que para que me de 3 litros o 2 litros de agua no me interesa el costo de inversión es tan elevado que no me interesa hay unos límites prácticos digo bueno pues que hoy día están entre 7 y 8 o sea hoy día los tubos de presión de pantalón de ósmosis están entre 7 y 8 de longitud pues el hecho de que en la práctica poner más supone ya gastar un dinero en obtener una cantidad muy pequeña ¿de acuerdo? esa es la diferencia entre ósmosis y EDR en cuanto al tema de las etapas entonces en etapas múltiples la caída del producto es constante o sea como estoy evaporando agua en todas las etapas tanto la que es una etapa primera que produzco mucha agua o la etapa última que produzco menos agua como es vapor de agua la calidad del agua es igual en todas las etapas de un sistema de evaporación sin embargo aquí no es un sistema de ósmosis inversa la calidad la calidad del agua de cada etapa es diferente la mejor calidad la obtengo al principio en la hermana número 1 por la razón de que aquí lo que tengo yo es el agua digamos de alimentación pero una vez que el agua sale de la misma membrana sale más concentrada porque yo ya he retirado agua casi pura y aquí se han quedado las sales de este agua que salió luego a medida que el agua se va concentrando se va concentrando el agua que va llegando a las diferentes membranas cada vez va siendo más concentrada como las membranas de ósmosis lo que hacen es retirar un porcentaje fijo te quitan el 99% de las sales dejan un 1% es un 1% que va quedándose en el producto que va saliendo con el producto cada vez va siendo mayor puesto que la calidad de agua que llega cada vez es peor cada vez es más concentrada luego en un sistema de ósmosis la membrana digamos que mejor servicio me da es la primera que me da el agua de mejor calidad y mayor cantidad sin embargo la última me da una cantidad de agua muy pequeña y una calidad muy mala porque ya lo que llega al final prácticamente si he quitado el 50% del agua aquí la concentración es doble que al principio no es eso si he retirado el 50% del agua la concentración es el doble luego aquí tengo una membrana que me da 10 litros o una calidad vamos a decir 20 partes por millón y la última me da solo 4 litros y al doble a 40 partes por millón porque tengo el doble de concentración del agua que llega aquí el producto sale con el doble de sales luego es la que menos servicio me efectúa menos agua y de peor calidad eso es lo que ocurre en los sistemas de presión y en los eléctricos pues ocurre lo mismo esta es la que mejor más sales te quita y la demás lo que menos en los sistemas de eléctricos pues el total es lo que es constante el total sí es constante no aquí que el total es variable el total es constante y es lo que varía es la calidad entonces en los límites de diseño en los procesos térmicos del proceso la calidad del producto en los térmicos es invariable siempre tengo agua de alta calidad agua condensada casi pura y la recuperación es variable el porcentaje de agua que obtengo como producto con respecto al agua de alimentación es variable que está limitado solamente por los límites de estruvidad de la salmuera en función del tipo de agua que entra como dijimos ayer la recuperación de un sistema es independiente del tipo de proceso y solo depende del análisis del agua el agua me va a decir a mí cuál es el límite de concentración de ese agua para no sobrepasar ninguno de los límites de solubilidad de las sales presentes entonces es variable en los procesos de presión igual que los térmicos la calidad es invariable en cuanto a su conjunto y la recuperación también es variable y en los procesos de energía eléctrica sin embargo hay una diferencia que la calidad del producto es variable igual que la recuperación lógicamente porque es variable el producto porque yo puedo decidir cuántas etapas pongo y en fin de las etapas que pongo el agua será mejor o peor si yo pongo solo una etapa le he quitado solo el 50% de las sales si le pongo dos le voy a que es 75 si le pongo tres el 80 y pico luego yo puedo jugar con la calidad del producto no solamente con el número de etapas sino también puedo jugar con la corriente eléctrica si yo le meto más corriente eléctrica el agua saldrá con mejor calidad como vimos ayer muevo más iones y si yo reduzco la energía eléctrica el voltaje y lógicamente el amperaje yo puedo disminuir la cantidad de sales que yo extraigo del sistema es un sistema muy variable donde en la práctica se hace así se va jugando con la corriente eléctrica para dar la calidad que necesito y si la calidad en un momento determinado no es tan buena o sea no es necesaria ser tan buena reduzco el consumo energético bajo el amperaje del sistema y entonces la planta me va a dar digamos un agua de peor calidad por lo cual me ahorro energía o sea que puedes variar la calidad del producto mientras que aquí es invariable una vez que tienes el sistema ya no puedes hacer nada ya te dará la calidad que sea no puedes jugar porque si tocas la presión o el caudal lógicamente estamos cambiando las reglas se supone que es con el conjunto sin tocar caudales ni presiones poder hacer algo que me cambie la calidad aquí no puedes aquí si puedes jugando bien con el número de tapas o bien normalmente una vez que tienes ya fijado el número de tapas jugando con la corriente eléctrica que aplicas al sistema entonces el postranamiento una vez que ya tenemos entonces el agua obtenida bien por un proceso o por otro esa agua normalmente nunca cumple de por sí los requerimientos en el caso de que sea para agua potable lógicamente en Europa tiene que cumplir la normativa que en España es el Real Decreto 140 del 2003 es el que fija las calidades del agua potable en la red de abastecimiento entonces si el agua no cumple esa normativa no cumple nuevamente no la cumple tenemos obligado digamos a hacer algo para que la cumpla y la única forma de hacer los comidos químicos lógicamente estamos hablando de una compusión iónica de un agua pues si quiero cambiar la compusión iónica tengo que aplicar algún tiempo de producto químico añadir algo o quitar algo para que cumpla ese Real Decreto normalmente la normativa exige que el agua de abasto público tenga un índice de Langelier que esté comprendido entre menos 0,5 y más 0,5 para los que no para los que no sabéis lo que es el índice de Langelier dijimos ayer que era una forma de medir la tendencia a la incrustación de un agua les puedo predecir de antemano cuál es la incrustación de un agua en cuanto a una sal a la sal del camato cálcico solamente es válido lógicamente este índice para el camato cálcico un índice de Langelier negativo son números que pueden ser negativos 0 o positivos un número de Langelier negativo indica que el agua es corrosiva un índice de Langelier 0 indica que el agua es neutra y un índice de Langelier positivo indica que el agua es incrustante o sea que va a formar incrustación estamos en peligro porque ese agua va a formar incrustación es incrustante está sobresaturada 0 sería el límite de saturación y un número negativo indica que no hay peligro que estamos por debajo del límite de saturación la legislación en España que es la europea establece que el índice de Langelier sea menos 0 o 5 más 0 o 5 como es imposible o muy difícil jugar para fijarlo en un punto fijo pues las leyes siempre te dejan un cierto margen de juego lo ideal sería 0 como 0 no se puede mantener mucho tiempo pues entonces te dice bueno puede estar entre menos 5 menos 0 o 5 que es ligeramente corrosiva y más 0 o 5 que es ligeramente incrustante si te mueves en esos parámetros pues si un tiempo estás incrustante y incrusta la tubería pues el tiempo que estés en menos 0 o 5 como es corrosivo te va a eliminar ese carbonato y así vas jugando de forma mantiene las tuberías es un hecho simplemente para evitar que las tuberías se corroban si el agua es muy corrosiva o que se llenen de incrustación si el agua es muy incrustante también la legislación establece un cierto nivel de alcalinidad o sea la cantidad de bicarbonato o carbonato que el agua tiene como normalmente después de un sistema de desalación los niveles de bicarbonato suelen ser muy bajos es necesario digamos aumentar esos niveles igualmente la cantidad de dureza o sea de calcio y de magnesio que el agua tiene después de un sistema de tratamiento suele ser en algunos casos cero como el caso del agua evaporada o muy bajo como el caso de la ósmosis me veo obligado a añadir al agua calcio y magnesio o sea aumentar la dureza del agua igualmente la legislación europea establece lo que decíamos que el agua tiene que tener un cierto nivel de cloro te obliga a tener un cierto remanente de cloro libre en el sistema para asegurarte de que aquellas bacterias que son sensibles al cloro se mueran entonces pues también estás obligado a echarle a ese agua digamos un desinfectante ¿cómo puedo yo incrementar el índice de la angeliere la calinidad y la dureza de un agua que normalmente suelen tener simples números negativos o sea un índice de la angeliere negativo o sea un agua muy corrosiva por ejemplo el agua de mar desalada tiene un índice de la angeliere entre menos 5 y menos 7 es un agua altamente corrosiva más corrosiva que la Coca-Cola y alquenidad de la angeliere muy baja prácticamente 0 porque en el agua de mar tampoco hay mucha alquenidad ni mucho calcio en el agua de mar prácticamente casi todo es gabato cálcico luego en la práctica ¿qué se utiliza? hay tres métodos que se utilizan en la plántica echar el agua cal echar calcita o echar dolomita la cal como sabéis es hidróxido cálcico es puro calcio no tiene nada más y para poder disolver esta cal si tú echas la cal en el agua pues lógicamente no se va a disolver para ayudar a la disolución de esa cal y que se convierta en producto soluble dentro del agua hay que añadir un ácido se puede utilizar ácido sulfúrico que es barato pero en la práctica lo que más se utiliza es ángel hidrocarbónico el ángel hidrocarbónico el CO2 que en contacto con el agua forma ácido carbónico el ácido carbónico ataca al hidróxido cálcico que es la cal y ya lo que hacemos es dos cosas aumentamos el nivel de cal de calcio del agua aumentamos la dureza aumentamos también la alcalinidad y aumentamos el ángel hidrocarbónico y sube el pH mejor que la cal es utilizar mármol la calcita es mármol el mármol es camato cálcico la sal que siempre intentamos digamos que no aparezca en un sistema de incrustación entonces así como la cal como sabéis es un polvo la calcita son granos pequeños de dos a tres milímetros de tamaño y lo que se hace es que se pone en contacto el ángel hidrocarbónico con la calcita con el mármol el ángel hidrocarbónico en forma de ácido carbónico ataca la calcita la convierte por un lado en carbonato por otro lado en calcio y ya tengo de nuevo los dos elementos que necesitaba tengo calcio que me da dureza y tengo carbonato que me da alcalinidad cuando la legislación me obliga a aumentar no solamente el nivel de calcio sino también el nivel el nivel de magnesio como ocurre en Israel y en algunos países entonces yo no puedo no puedo utilizar la cal ni la calcita porque solamente me van a incrementar el valor del calcio para aumentar el nivel de magnesio tendré que echar algo en el agua que tenga magnesio entonces lo que se emplea es un mineral que se llama la dolomita que es un carbonato de calcio y magnesio tiene los tres iones tiene el carbonato que me da alcalinidad tiene el calcio y tengo el magnesio igual aplico CO2 destruyo la dolomita en calcio magnesio y carbonato y tengo un aumento de dureza y de alcalinidad hay diferencias entre ellos lógicamente por ejemplo la cal y la calcita aparte de que la cal no me aumenta la carnidad solamente me aumenta la dureza el problema es que en este caso la cantidad de anido carbónico que necesito es el doble que en este caso luego este caso es más económico en el sentido de que el gasto de CO2 que es caro hay monopolios donde normalmente en España solo hay dos fabricantes hay monopolios hay cárteles en ese caso el nivel de CO2 que utilizo es la mitad que en este caso luego este es económicamente más adecuado que este porque gasta la mitad de CO2 si me veo obligado a usar el dolomita entonces también el consumo de CO2 es más elevado y tiene problemas porque este es una sal que es difícil de disolver necesita mucho más tiempo de solución es más complicado de trabajar con ella el sistema que añade estos productos al agua sigue sin la hematónica el agua de producto que tengo yo que ha salido del sistema de salación lo que hago es que primero le inyecto anillo carbónico como si fuera una vida carbónica una vida de psicóloga se le inyecta el anillo carbónico baja su pH básicamente y una vez que ya el agua está llena de anillo carbónico hago pasar ese agua por un lecho una especie de filtro de gravedad normalmente de abajo hacia arriba entonces al pasar esa agua cargada de anillo carbónico esa agua ácida pasa por el lecho de cal o por el lecho por la calcita o por la dolomita pues digamos en ese recorrido que debe ser más o menos de unos 12 minutos 12-15 minutos o sea que los depósitos donde se hace la unión del agua con el producto que tú estás utilizando tiene que tener un volumen suficiente para que en función del caudal que llegue el tiempo de retención sea elevado estamos hablando como mínimo entre 12-15 minutos para darle tiempo a que el anillo carbónico pueda disolver bien la dolomita bien el mármol o bien la cal entonces ya cuando el agua sale de ese proceso ya hemos cumplido con la dureza yo puedo jugar con la cantidad de anillo carbónico y de dolomita entre más carbónico ponga más dolomita puedo disolver luego yo puedo jugar con la cantidad de anillo carbónico para conseguir el nivel de dureza y el craneal que yo quiero sin embargo ninguno de estos sistemas son capaces de producir un índice de langelier positivo o sea un índice utilizando cualquiera de estos sistemas puedo subir aquí lo que quiera pero siempre el índice de langelier se va a quedar por debajo de 0 normalmente se va a quedar en 0,2 normalmente si quiero cumplir la normativa y en algunos países te exigen que estés en positivo de más 0,2 más 0,5 entonces tengo que subir el pH del agua para aumentar el índice de langelier que depende del pH y entonces por lo cual uso sosa cáustica o sea que después de este proceso donde he subido la dureza la cantidad de anillo de langelier para dar un salto más al índice de langelier si es preciso pasar de 0 entonces lo que se usa es sosa cáustica se añade sosa cáustica al agua y subimos el pH 0,2 0,3 puntos lo que necesitemos para cumplir los requerimientos del cliente y después el tratamiento ya final lógicamente de oxidación para cumplir la normativa europea en cuanto a desinfecciones pues lo que decía se hace por cloro gas cada vez menos porque es peligroso es una manipulación son bombonas enormes de un metro cúbico de gas a presión y si a veces se rompe las válvulas y sale el gas ya ha matado ya gente por asfixia lo que más se usa hoy día es el hipoclorito de sódico que es la lejía hipoclorito sódico es un líquido ya digo en algunos países y en algunos sitios también en España utilizan en vez de hipoclorito sódico dióxido de cloro el dióxido de cloro tiene la ventaja de que le da al agua un sabor mejor en las ciudades yo que viajo mucho aunque no suelo beber agua del grifo pero la suelo tomar un poco para probarla hay ciudades donde la cantidad de lejía es muy elevada y entonces el agua tiene un sabor a cloro bastante desagradable sin embargo el dióxido de cloro le da al agua un sabor más agradable o sea que el agua parece más agradable aunque es igual de venenosa pero al menos el sabor no nota ese sabor a cloro que da el hipoclorito pero se usa mucho por eso más bien por el tema del sabor bueno yo únicamente que ya tengo el agua tratada lógicamente la última etapa de una planta de filtración es el edificio donde están las bombas de envío se suelen llamar bombas de envío a ciudad porque normalmente en la mayor parte de los casos las aguas luego se utilizan en las ciudades o agua de envío al depósito del cliente en ese caso como ya es un agua que tiene una buena calidad no hace falta usar acero de muy alta graduación y el acero más clásico que se utiliza es lo que dijimos hace un rato el ICI-316L es el acero digamos más conveniente para el uso de aguas potables a altas presiones y se acabó justo en hora